Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Martínez y estoy feliz y encantada de tenerte aquí en tu espacio Imagen Divergente. El día de hoy quiero compartir un tip que probablemente a muchos de ustedes les ha pasado, que perdemos un arete y pensamos que ya no tiene remedio, que ya no tiene par y probablemente hasta lo tiremos o los tengamos ahí alejados. Hoy quiero invitarte a que vayas a buscar todos aquellos aretes que no tienen par y lo único que necesitas es un poco de creatividad para poder utilizar los mismos como parte de tu indumentaria en tan solo 3 segundos y para muestra basta un botón. Esto es Imagen Divergente, una imagen divertida, diferente y diversa. Gracias. 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 Gracias.